¿Cómo están amigos y emprendedores de Airbnb? Les saluda su amigo Alex Díaz en este tu canal donde tenemos como metas ayudarte a recibir más reservaciones, a tarifas más altas, incrementar tu tasa de ocupación, convertirte en un súper anfitrión y maximizar tus ganancias manteniendo la satisfacción del cliente al 101%. En este episodio vamos a hablar acerca de los tres pasos para poder trabajar a distancia de tu Airbnb. El primer paso, y son tres, los vamos a enumerar, es conseguir una persona confiable que viva en el lugar y cerca de la propiedad para que puedas utilizar la herramienta de reserva automática. Entonces, número uno, un lugareño que sea confiable y que puede dar una cálida bienvenida al huésped. Número dos, vamos a hablar acerca de la tecnología y las cerraduras inteligentes o smart locks para que tú puedas hacer un check-in automatizado, que lo puedas hacer más fácilmente con la ayuda de la tecnología. Y número tres, vamos a hablar acerca de las agencias inmobiliarias y agencias de administración de propiedades para que tú puedas delegar la mayoría de las tareas y para que puedas automatizar esos procesos y te puedas dedicar a alguna otra cosa o enfocarte en tu trabajo, que es lo que te da tu ingreso principal. Vamos a abundar acerca de esto. Hablábamos acerca del lugareño confiable. Bueno, primero que nada, tienes que estar entrevistando gente. Probablemente no la necesites de tiempo completo. Probablemente necesitas solamente ayuda cuando llegue o vayan a llegar los huéspedes. Entonces necesitas una cara que sea amigable porque es la primera impresión y nunca se olvida. Y también una persona que te pueda hacer compras, que te pueda hacer los check-ins, los check-outs, que te pueda recibir el correo, los recibos de luz, recibos de agua, recibos de internet, que se paguen. Y que te ayude a mantener el lugar limpio y reportar cualquier otra cosa en cuanto a mantenimiento, que pueda atender todas aquellas emergencias que se puedan dar cuando tú no estés y tengas a los huéspedes en tu departamento, en tu Airbnb. Entonces, Airbnb, aparte de crear la economía en la que tú puedes rentar tu propiedad, también te ayuda a crear trabajos alrededor de estas propiedades, como este tipo de trabajos con gente que puedes emplear, que le puedes dar una chamba. Y no nada más eso, sino también las experiencias. Vamos a hablar acerca de eso después. ¿Vale la pena la inversión? Claro, porque te va a dar salud mental. Vas a tener confianza. Yo, por ejemplo, manejo muchísimas propiedades. Tengo un equipo grande, pero, y les debo muchísimo porque son los que me mantienen sano, porque es mucho ajetreo y necesitas llevar un control. Vamos a hablar acerca de, ahora, de las cerraduras automáticas, que era el número 2, el tema número 2. En este tema, es muy importante que tú puedas estar cambiando los códigos de las cerraduras por, nunca sabes si tienes algún tipo de huésped en lo cual se dieron situaciones que tú necesitas estar cambiando la chapa o para evitar simplemente que se estén perdiendo llaves y que estén flotando tantas llaves de tu propiedad en la ciudad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los huéspedes se van a ir a la playa, se van a ir a los museos, se van a ir de fiesta y van a perder las llaves. Y eso te va a estar costando porque el cerrajero tiene que venir a veces inclusive a la 1, 2, 3, 4 de la mañana porque el huésped regresó de una cena o de la fiesta o de donde sea y no hay nadie que le pueda abrir. Entonces, una cerradura automática, tú simplemente le das el código, ellos llegan, lo ingresan y pueden estar entrando. Y tú puedes estar cambiando ese código por lo menos una vez al mes. Y si tienes situaciones que ameriten cambiarlo más a menudo, hazlo, confía en tus instintos, foto de la fachada, la gente no siempre va a llegar, los huéspedes no siempre van a llegar a la luz del día, a la propiedad. A veces van a llegar a la noche y van a tener problema encontrando la fachada. Mándales una foto para que sepan qué están buscando porque inclusive le puedes dejar la llave dentro de un candado con la combinación. Esto es muy, muy frecuente. Puedes usar un candado, tiene una combinación, lo abren y sacan la llave para poderlo entrar. Si no quieres utilizar las chapas inteligentes que te estoy recomendando, que las puedes encontrar en Amazon, Mercado Libre, puedes ir a Home Depot y por mil pesos, mil doscientos pesos puedes encontrar esas chapas, bajas la aplicación y tú estás cambiando los códigos desde tu teléfono y se los envías por mensaje de texto. Y aparte, mantienes un historial también, que eso es muy, muy importante, inclusive cuando tengas que pelear algún depósito de seguridad porque ese huésped dañó algo. Ojo, todo esto es para que te ayude, para que te ayude a manejar más profesionalmente tu Airbnb. Las agencias inmobiliarias y administración de propiedades se están profesionalizando, están siendo menos informales que antes. Entonces, ¿qué tenemos? Pasamos de tener una persona, un lugareño que te esté ayudando con tres, cuatro, cinco, seis cosas, como lo hablamos, check-ins, check-outs, las compras, los pagos, esto es, a una agencia que lo hace profesionalmente y te ayuda si tu huésped es extranjero y habla otro idioma, probablemente inglés, estas personas te van a poder ayudar a hacerlo más profesionalmente y también te van a ayudar a estar contestando todas las consultas de fechas, inclusive en la noche, o te pueden estar sugiriendo tarifas porque ellos son los que te ayudan a tener el dedo en el mercado, de tal manera que tú sabes si hay baja ocupación o alta ocupación y eso te sirve porque es inteligencia que tú puedes utilizar a la hora de trazar tus tarifas. Yo recomiendo administraciones de propiedad porque ellos nada más son tus perros guardianes en la propiedad. Un agente te puede cobrar el 20%, pero se puede limitar a simplemente hacer el corretaje y conseguirte al cliente, pero un administrador de propiedad es tu perro guardián en esa propiedad. Ojo, ¿sí? Son dos tareas diferentes, ofensiva de los agentes y defensiva de los administradores. Lo que tú quieres es alguien que te defienda, alguien que te proteja, que esté al tanto de tu propiedad y que puedas contratar a la persona. Probablemente van a pasar una o dos o tres agencias, pero al final vas a encontrar a la persona o a la agencia que te convenza y que te ayude y que mejor se ajuste a tus necesidades. No tiene que ser la más grande ni la más chica. Pero bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. Espero haber cumplido mi propósito y haber sido claro al exponer estos tres pasos de cómo trabajar a distancia con tu Airbnb. Espero te sea de gran ayuda para lograr tus metas. Si necesitas o tienes alguna pregunta acerca de esta información, no dudes en contactarme. Espero tus comentarios. suscríbete, dale click a la campanita y nos vemos a la próxima.